Le digo adiós al hoy, a risas y tristezas, que tengamos suerte. Y sin reprochar, lo que hice por amor, lo que hice por amor, no puedo llorar. Un don se nos ha dado, como si supiéramos. Y sin olvidar, lo que hice por amor, lo que hice por amor. No, el amor no se va y perdurará. Mientras recordemos, dile adiós al hoy. Y muéstrame mañana, hicimos lo que hay que hacer. Sin olvidar y reprochar, lo que hice por amor, lo que hice por amor. El amor no se va y perdurará. Mientras recordemos, dile adiós al hoy. Y muéstrame mañana, hicimos lo que hay que hacer. Sin olvidar y reprochar, lo que hice por amor, lo que hice por amor. Lo que hice por amor.